Hola, mi nombre es Jonathan, hago parte del colectivo Universidad de San Buenaventura y pues primeramente agradecer por la invitación, estamos muy felices de vivir toda esta experiencia y a la hora del desarrollo de todo nuestro proyecto empezó con una fase de investigación en la cual empezamos a conocer un poquito más de los artesanos que es con los que estamos haciendo un trabajo colaborativo entonces viajamos, nosotros estamos trabajando con 7 grupos de artesanos ubicados en Cartago, en Timbiquí y en Silvia Cauca entonces no, pues felices porque ha sido una etapa de aprendizaje increíble, nos hemos disfrutado muchísimo toda esta experiencia Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, iniciamos pues por la investigación, realizamos también varios viajes al territorio pues realmente siento que hemos aprendido muchísimo de, pues tanto de los artesanos y siento que los artesanos pues también han aprendido nosotros pues porque todo ha sido un trabajo co-creativo Ok, bueno en parte de todo lo que es esta iconografía, digamos lo étnica que es muy propia nosotros evitamos usarla porque es muy propia entonces creemos también como respetar mucho todos estos elementos visuales que son muy importantes para ellos en este caso lo que nosotros hicimos fue más bien estos elementos que fueron tejidos en crochet con esta paleta de colores que son muy típicas en su cultura lo que hicimos fue que lo organizamos de manera geométrica, digamos aludiendo un poco a la inspiración en la que tuvimos porque la artesanía tiene un trasfondo muy grande, este look se llama Interconexión Misak y la artesanía tiene un trasfondo muy grande porque significa más allá de lo que pensamos hay una conexión tanto con el material, hay una conexión con el territorio, hay una conexión como con la situación actual que pasa en los indígenas social, económica, política entonces queríamos demostrar por medio de la organización de estas líneas elaboradas con tejido crochet como representar todo eso Nosotros vamos a tener el desfile, la pasarela la vamos a tener el sábado 3 de junio invitadísimos en el centro de eventos Valle del Pacífico vamos a participar todos los del colectivo Universidad de San Buenaventura En el colectivo van a ser parte 20 looks, 20 looks quienes están haciendo parte estudiantes de todos y todas, también estudiantes egresados, docentes y que hacen parte como todo este colectivo Para nuestro proyecto hemos creado una página de Instagram, un perfil de Instagram nos pueden seguir Raya al Piso, 7nudos también seguirnos en nuestras redes sociales de la universidad, vestuario USB Cali también la USB, nuestra universidad querida del alma Perfecto, nuevamente muchísimas gracias por la invitación Nosotros estamos felices de participar de todo este proyecto y además que por medio de nuestro proyecto también contar una historia contar todo el trasfondo que tiene la artesanía en Colombia y lo importante que es Hola Hola, nosotros somos parte del colectivo USB de la Universidad de San Buenaventura Cali Y le enviamos un abrazo y un saludo gigantesco a Imoa Bueno, queremos invitarlos este sábado 3 de junio a nuestra pasarela Están súper invitadísimos